Colocándote la mejor música, DJ Miguel Quiames Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un cubo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño jamás será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despertar que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad Si vieras la noche, tal vez te decidas No quiero un reproche, quiero que seas mía Yo sé que te gustó, no temas mi amiga Tú a mí me fascinas, por ti insistiría Insistiría por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Insistiría por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna En noches pleniluna, en noches plenilunares Vengo a conquistar mis sueños Hoy tengo un motivo grande con la joven que pretendo Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños Que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso Siempre mendigo a mis recuerdos El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me haces sentir culpable En tres primaveras esperando y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa encontrada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío Donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa encontrada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Te confieso amor que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar a tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime donde está el amor que me juraste Ay No te hagas ahora la que no escuchaste Ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Ven y enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Como terminas de dejarme Ahí tú me criticas y dices Que soy un cobarde Después que mato al tío Yo le temo al cuero Que te tengo miedo Después que te amé Mira tu amor es ajeno Por Dios se hizo tarde Te espera tu marido Por Dios son las nueve Lávate la cara Que hueles a mí Pero el valiente soy yo Que te espera en la esquina Me tiemblan las manos El más valiente con miedo De amarte a escondidas Siendo yo tan sano Ay aléjate de mí No me hagas daño Aléjate de mí No más engaños Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Ay aléjate de mí No me hagas daño Aléjate de mí No más engaños Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr En la ciudad bonita Un amigo hermano ¡Ay, me pobela! Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía Si lo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba Un día sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día quemé Lo que de ti guardabas Tus credenciales Una foto y tus cartas Y si escapo esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven Mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy Tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes Que sentir sola Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven Mi amor Si no es así Ven también Y en Piedellín Oiga a todos Y en Bogotá Andrés